Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy voy a hacer un vídeo un poco especial porque voy a hablaros de cómo podéis conseguir un táfico gratis para ofertas de Content Locker o cualquier tipo de oferta, link directo, sin necesidad de landing, link directo como lo he puesto, pero esto lo voy a decir en bajito, es un poco grey hat, no es el white hat al que os tengo acostumbrados, es un poquito grey hat porque vamos a intentar ocultar nuestro enlace de CPA a ojos de Facebook. Ya sabéis que a Facebook el CPA no le gusta para nada, no nos facilita la vida, así que nosotros tenemos que buscarnos formas de poder promocionar sin molestar a este Mark Zuckerberg. Mirar, vamos a ver cómo podéis promocionar táfico gratis en Facebook, no de pago, orgánico, con link directo, con una estrategia un poco grey hat. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas ya en este momento, si no lo has hecho, suscríbete, dale click al botón de suscribir, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y a mitad del video, si te gusta, dale click al botón de me gusta. Y vamos a ver cómo podemos utilizar tráfico gratis de Facebook con link directo, sin landing page. Mirar, para esto voy a usar la red CPA Grip, que ya os la he mostrado en otros videos. Por aquí os voy a dejar alguno donde hablo de CPA Grip o de Content Locker. Esta es básicamente Content Locker, pero no solamente tiene Content Locker, tiene otro tipo de ofertas. Mirar, yo he puesto para Estados Unidos. Podéis usarla para cualquier tipo de país. Esto que os voy a comentar sirve en cualquier país, el que sea. ¿Por qué pongo Estados Unidos? Porque tiene más ofertas. Es así de fácil, ¿vale? Todos los tipos, todas las categorías. Yo pongo estadísticas de un mes hacia atrás, pero bueno, vosotros podéis poner no stats o las estadísticas que queráis, ¿vale? Y voy a elegir una oferta que sea de ganar dinero. Por ejemplo, esta. Get 100 Walmart Gift Card. Esta, ¿veis? La landing es fea, pero bueno, la voy a dejar así porque quiero que esta estrategia sea muy rápida y muy concreta. Vamos a suponer que elijo esta de Get 100 Walmart Gift Card y ahí la tengo. ¿Qué voy a hacer? Primero, voy a meter este enlace en mi herramienta que se llama Snatchit. Esta es la herramienta. Si estás en mi lista privada, ya la tienes. Tienes Snatchit. Vete a la lista privada y verás dónde puedes encontrarla. ¿Vale? Aquí voy a meterla y lo primero que tengo que hacer es crear un CTA, crear una llamada a la acción. Y para crear una llamada a la acción, como sabéis, Snatchit lo que hace es coger URLs, URLs con autoridad o URLs de las que sean, y va a poner encima un banner que yo le voy a poner aquí en mi CTA. En este caso, como hemos elegido una oferta de Walmart de ganar 1000, una tarjeta de 1000 gratis para Walmart, lo que voy a hacer es buscar una web que sea de ganar dinero. Pero no ganar dinero al uso de los que ya estamos acostumbrados a surveys y ese tipo de cosas, sino ganar dinero, buen dinero. Y para eso voy a usar una página de casinos. Esta es la página de casinos que he elegido, que se llama Aliante. Hay muchos clones de esta página, no es la única, hay más. Tiene un apartado especial de ganadores, dice Casino Winners, y nos pone los ganadores de premios muy altos de estas últimas fechas. ¿Cómo sabemos que son recientes? Mirad, llevan mascarilla. Todos llevan mascarilla, lo cual quiere decir que estamos súper recientes, que es en la pandemia. Y además, si le damos clic a las imágenes, por ejemplo a esta, mirad, julio del 2020. 14 de julio del 2020, 16.000 dólares. Esta otra también es de julio, julio 17, 2020. Y esta otra también es de julio 20 del 2020, 19.000 dólares, lo cual está súper bien. Porque son imágenes recientes de gente real que ha ganado dinero en este casino. ¿Qué voy a hacer con esta página? Pues primero la voy a tener ahí, porque es la que yo voy a usar para ponerla como mi blog de autoridad. Y estas imágenes las voy a descargar. No lo voy a hacer en directo porque ya las he descargado para hacer este video más cortito y más efectivo. Pero voy a usar esta, específicamente esta. Ya tengo esta página, así que me voy a Snapchat y en Snapchat voy a crear un CTA nuevo. Como veis ya lo he creado aquí, pero lo voy a volver a crear para vosotros. Un nuevo elemento y me va a decir que entre el nombre del proyecto. Vamos a ponerle Walmart Offer 2. Siguiente. Y me va a decir que quiero hacer un botón, un texto, una imagen, un formulario o un video. En mi caso, imagen. Aparece aquí la imagen. ¿Veis? Esto que está aquí al fondo es la web en la que yo voy a mostrar esta imagen. Y en este momento, cuando cree el elemento de imagen, tengo que irme a CPA, Grip. Y voy a descargar la imagen de la Walmart Gift Card. La voy a descargar. Ya la he descargado yo. Me la pongo en mi escritorio y me voy aquí a mi Snapchat. Le voy a dar Upload Image. Voy a buscar la imagen que he descargado previamente de la oferta de CPA Grip. La oferta. Y aquí la tenemos, la que dice Walmart. ¿Veis? Es esta. Open. Ahí está. Y el enlace es el enlace de la oferta. Entonces me voy a la oferta. Puedo elegir el domain. En este caso voy a usar el de Virginia porque me gusta a mí. Copy link. Cierro. Me voy aquí. Pego mi enlace. Control V. Y le doy a Submit. Y eso es todo. Submit. Y ya está. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Vale? Aquí en el Snapchat. Ya que lo tengo, simplemente voy a promocionar este link directo sin landing page en Facebook. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a promocionar para que no me banee? Muy fácil. Me voy a ir a una web que se llama Any Image. AnyImage.io. AnyImage.io. Y aquí yo voy a hacer una imagen nueva. Voy a darle a refrescar para que veáis el proceso desde el principio. ¿Veis? Y simplemente me dice, pon una imagen o pon la URL. Entonces yo le voy a dar a Browse File. Y voy a usar aquí la imagen que me he descargado de la página de ganadores. Voy a usar la imagen que se llama Magdalena. Os dije que me iba a bajar todo. Voy a usar esta. Se llama Magdalena. Y lo que voy a hacer es disfrazar mi link directo con AnyImage y con Snapchat. Título. Yo ya me puse todos los datos para que no tenga que estar adivinando. Aquí están. Para la imagen. Magdalena fulanita de tal. Acaba de ganar. 19.002. Lo cual es correcto. Porque en la página en la que van a ver en este casino. Y si le dan clic a la imagen. Veréis que es 19.002 dólares. Me regreso a AnyMage. Le voy a poner una descripción. Y la descripción es esta. Ya sabéis que yo lo hago en inglés porque me resulta más sencillo. Pero vosotros podéis hacer en español. Local Casinos are paying out bid winnings. 425.753 dólares en total. Y la URL de destino vamos a hacerla aquí en Snapchat. ¿Cómo? Yo he puesto un CTA. Pero no he puesto el enlace. El enlace es el nuevo proyecto. Le doy nuevo proyecto. Y aquí voy a poner la URL del proyecto. En este caso la URL que voy a compartir no es la de CPA Grip. Que esa ya la he puesto antes en Snapchat. Si no es la URL de los casinos en la página de ganadores. La copio. Esta. Me voy aquí. La pego. Y voy a elegir el elemento. ¿Veis? Aquí está este elemento. Y todos los que tengáis. Todas las CPAs van a estar aquí. Vamos a poner estas dos. Que es la misma. Simplemente la he hecho de nuevo. Para que veáis como es. Y lo doy a Create. Clic en Create. Y este va a ser el enlace. Este. Que voy a copiar. Lo voy a copiar. Acepto. Y lo voy a poner en Any Image. Pegar. Ya está. Lo demás me olvido. No pasa nada. Y lo que voy a ver es esto. Mirad. Que bonita es. Puedo compartirla aquí directamente a Facebook. A Twitter. O a LinkedIn. O bien puedo copiar la URL que me da ella. Si le doy Finish. Me va a dar la URL. Ya la tenemos aquí. La voy a copiar. Y me la voy a pegar aquí. Que es la URL final. Es esta. Bla 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 bla. ¿Veis? Y voy a poner un post en mi perfil primero. ¿Veis? Primero en mi perfil. Y luego en grupos clasificados. Así que voy aquí directamente a Facebook. Atentos. Viene la parte de Ray Hat. Y es. Que no lo pongáis en vuestro perfil personal. Crearos un perfil para este tipo de estrategias. Yo tengo un perfil para este tipo de estrategias. Y mirad. Ahí está. ¿Qué voy a poner aquí? Voy a poner esto. Que es. My mom. Make me take her day. Y luego dice emojis. Vamos a poner emojis. Y voy a poner unos emojis. Y voy a poner el emoji de dinerito. Y de súper feliz. Porque como acabamos de ganar dinero. Pues estoy súper feliz. A ver. Vamos a ver si encontramos uno con caritas de dinero. Este por ejemplo. Dos. Y espacio. Y uno que sea muy feliz. A ver. Este y este. Así de bastantes emojis. My mom make me. Mom lo vamos a poner con mayúscula. Make me take her today. Esto es una expresión de ellos. ¿Vale? Es así. Lo voy a poner. Y lo voy a poner. Publicar. Sin más. Voy a subir un poquito. En mi perfil de noticias. Y lo voy a publicar en Facebook. Y una vez que esté publicado. Me voy a ir a mi perfil de Facebook. Y ya está. Mi perfil alternativo. Vamos a decirle que es un perfil alternativo. No es Facebook. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. Qué bonito. ¿Veis? Y lo que voy a hacer es compartirlo. En grupos de anuncios clasificados. Tú vas a buscar anuncios clasificados. Te vas a donde. Bueno. Aquí mismo. Y vamos a ponerle. Clásico. Free Ads. Por ejemplo. Free. Vamos a ponerle. Free. Que sean gratis. Que sean gratuitas. Y vamos a buscar grupos. Y aquí nos vamos a ir uniendo. Que sean en Estados Unidos. Porque es nuestro público destino. 100% mundial. No. Use. Use Classified Free Ads. Aquí nos podemos unir. Lo abrimos. Y pedimos unirnos al grupo. Intentar buscar grupos que sean bastante grandes. Les voy a poner aquí más. Más sencillo. Que sean públicos. Puedes poner por ciudad. Yo pongo Boston. Porque me gusta Boston. Pero bueno. Hay un montón. Os vais uniendo. Y ya que los tengáis. Simplemente compartís. Vuestro post en estos grupos. Por ejemplo. Y voy a dar compartir. Y en compartir. Voy a ir a grupos. En un grupo. No voy a poner comentarios. Simplemente lo voy a compartir. Y voy a buscar los grupos. Veis. Ahí está. Utah. Pointing Classified. O. Celi San Diego Online Classified. Pues. Este que dice no rules. Aquí lo vamos a dar a compartir. Y ya lo va a compartir. Y así lo vamos a hacer con varios grupos. Y lo creáis o no. Esto funciona. Va a haber clics. Y cuando le den clic. Clic. Van a llegar a la página de el casino. Pero van a ver aquí nuestro banner. Y cuando le den clic al banner. Van a llegar a nuestra oferta de CPA. A mí me pone esta. Porque estoy en España. Así que no me va a funcionar la de Walmart. Pero si estuviera en Estados Unidos. Me daría la de Walmart. Ni gift card. Como veis es muy sencillo. Pero ir con cuidado. Ir con cuidado. Porque no tenéis que spamear grupos. Como siempre os he dicho. Hacerlo con cabeza. Voy a recapitular. Lo que vamos a hacer es. Elegir. La oferta. Aquí. Elegir. La oferta. En este caso. Fue de CPA. Pero funciona para cualquier oferta. CPA. Grip. Y aquí la tenemos. Luego esa oferta. Yo la he puesto con el dominio. Virginia Files. ¿Vale? Para la imagen. En. Annie Image. Yo. Voy a poner la imagen de esta señora. Y le voy a poner este texto. Local casino. Sarpayinb. Bla 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 bla. Y este es el enlace que me da al final. Lo voy a hacer un poquito más para acá. Ahí. Esto es la web de refinal. Y esto lo voy a compartir. En post de grupos clasificados. Primero en mi perfil. Y luego. En los grupos. Hay que compartir de 5 a 6 veces. Diarias. No. Vayáis más allá. Con 5 a 6 veces. Es suficiente. Y de esta manera. Vais a tener tráfico gratis. Con link directo. Disfrazado. Un poco bloqueado. Oculto. Sin landing page. Directo a ofertas. De CPA. Ya sea. De cuenta en locker. O de lo que sea. En mi caso. Yo usé. CPA grip. Pero vosotros podéis usar. La oferta que sea. Y lo voy a dejar hasta aquí. Marketers. Espero que os haya gustado. Por favor. Darle clic. Al botón de like. Si os ha gustado. Ponerlo en marcha. Porque es muy sencillito. Suscribiros a mi canal. Para que no os perdáis nada. Y recordar amigos. Marketers. Que este año. Aunque está siendo muy duro. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.